Estás en sintonía, en Boricua Life Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto empieza, ahora. Te vas amor, sé si lo quieres que le voy a hacer, tu vanidad no te dejo entender, que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora te quedas sin mí, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto ni tú lo verás, por la aventura que tú ya tendrás, será tu cárcel y nunca saldrá. Vete olvidando, eso que hoy deja y que cambiará, más de mil cosas mejores tendrá, pero un cariño sincero jamás. Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora te quedas sin mí, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto ni tú lo verás, por la aventura que tú ya tendrás, será tu cárcel y nunca saldrá. Vete olvidando, eso que hoy deja y que cambiará, más de mil cosas mejores tendrá, pero un cariño sincero jamás. Pero recuerda, nadie es perfecto jamás. Pero recuerda, nadie es perfecto ni tú lo verás, por la aventura que tú ya tendrás, será tu cárcel y nunca saldrá. Vete olvidando, eso que hoy deja y que cambiará, más de mil cosas mejores tendrá, pero un cariño sincero jamás. Ahora, tú me hablas nuevamente, levanta de una frente, yo también te voy a hablar, disculpa si soy un imprudente, delante de la gente, atreverme a preguntar. ¿Quién fue el que te hizo ese daño, que no quise hacerte cuando eras mi amor? Y que manchó con su orgullo, ese orgullo lindo de tenerlo, y se marchó cuán cobarde que destruye flores sin sentir dolor, canto tan triste este canto que... De la canción que se canta la hembra, cual fuera mi novia y que ya no lo es, y que revive esos momentos tiernos que aunque ya pasaron tienen validez. Oye mujer, oye mujer, oye mujer, oye mujer, oye mujer, dile que hubo entre nosotros dos, más de un cariño y un gran amor. Entonces por qué esta pena, entonces por qué esta pena, entonces por qué esta pena, entonces por qué esta pena. Sentimiento guitarra, llora por mi, americana. Llora mi dolor ¿Y ahora qué voy a hacer, si este dolor consuma mi alma? Hice todo lo que pude para detenerte, te lo agradezco. Tú, cuando te fuiste, tú me dijiste, que volvería al otro día, y ya van veinte corazón, y ya van veinte dulce amor. Mami, no me maltrate, si tú sabías que no volvía al otro día, porque mentiste corazón, porque mentiste dulce amor. Vuelve, no seas maldita, que tu casita, se está cayendo y yo no tengo, quien me bese, quien me acaricie, quien me apriete. Vuelve, vuelve mami con tu papá, vuelve morena con tu papá, que estoy enfermo, casi no duermo, regresa mami, ven que te espero. Vuelve mami con tu papá, regresa chula con tu papá. Vuelve, vuelve, que no resisto, seguir viviendo, en este infierno, sin una mami, que me acaricie, que me añoye, que me mime. Vuelve mami con tu papá, vuelve morena con tu papá. Vuelve, se soltó teodoro. Vuelve, no seas maldita, que te espero. Vuelve, no seas maldita, que te espero. Música Yo he vivido enamorado de ella, pero ella ha despreciado mi amor Cada día más de ella esperaré una oportunidad Cada día más de ella esperaré una oportunidad Por su casa yo me dejo pasar, triste y solo al caminar Para ver si ella me coge tristeza y me pueda amar Para ver si ella me coge tristeza y me pueda amar Pobre loco que ha vivido su vida, triste y solo por esa mujer Ahora que hago yo, ahora que hago yo, si ella es comprometida Ahora que hago yo, ahora que hago yo, si ella es comprometida Por la noche la pasaba soñando, que era ella que dormía a mi lado Que de ella yo sentía cariño, que salía de entre sus manos Que salía de entre sus labios, pero era un sueño nada más Pero era un sueño nada más María Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad María Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad María Luisa, de allá, que mis sueños se hagan realidad María Luisa, de allá, que mis sueños se hagan realidad Tú eres la mujer más linda, que me ha robado el amor Y ahora te vas de mi lado, llevándote mi corazón Y ahora te vas de mi lado, llevándote mi corazón, adiós Una vez más te lo pido, no me abandones así Una vez más te lo pido, no me abandones así Ay, mira que me estoy muriendo, sin todavía partir Ay, mira que me estoy muriendo, sin todavía partir Adiós No te vayas no, mami no te vayas no No te vayas no, mi vida no te vayas no No te vayas no, mami no te vayas no No te vayas no, mami no te vayas no Que no amanezca otra vez Que no se vaya esta noche Que no amanezca otra vez Tengo que decirte algo, que no lo puedo callar Desconozco tu presencia, tu presencia en el amor Sabes cuando un hombre duda, el sentimiento lo deprime Y si no busca salida, quedará preso de un error Y no conozco la primera, que me lleve de un beso hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se adueñara del silencio Y ya me voy, me voy de ti Cansado estoy de caminar junto al amor Que un día traté de hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti Cansado estoy de caminar junto al amor Que un día traté de hacer feliz Cuando viviste el momento Cuando te acordaste Estás en sintonía Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Diciendo que me querías Pero tú, que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Yo te regalaba todo Yo revivo si me olvidas Sin embargo mis amigos Casi nunca los quería Pero tú, que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón Para sanar las heridas Voy a buscarme otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Pero tú, que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón Suena maestra Y expresale al mundo El sentimiento De Alex Rosario Que pesadilla Vuelvo a encontrarte Después de tanto tiempo Que tú estabas tan lejos de mí Y yo estaba tan distante de ti Pero vuelvo a encontrarte otra vez Pero vuelvo a encontrarte otra vez Quiero ser de ti para siempre Y que tú seas de mí también Yo no quiero separarme de ti Y que tú nunca me dejes a mí No, 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 no No, 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 no Comenzaré de nuevo contigo Y un tito de otros hijos crecerá Con ternura lo alimentará Yo contigo dándole la paz Es el fruto del amor Es el fruto del amor Que lindo es volver a empezar Yo contigo estaré hasta el final Disfrutando de las cosas del amor Disfrutando de las cosas del amor Que lindo es Amar y ser amado Entregarse mutuamente A que al ser que se ama No por lo que tiene Sino por lo que vale ¡Vamos! ¡Venga aquí al de todo! Necesito tiempo para amar Porque a tu lado el mundo es bello Necesito un sol que alumbre el mar Y saber que tú no eres un sueño Y el pasado triste olvidaré Para ti será mi pensamiento Campanas de gloria sonarán Cuando yo te diga lo que siento Cuánto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor El amor Bachequín del play Esto es lo que se llama La bachata con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Otra vez Otra vez Mira mi amor Como estoy yo Muriéndome Porque me voy Y te dejaré Y yo no sé Cuando volveré Yo sé que soy Tu único amor Entiéndeme Yo quiero estar aquí Contigo soy feliz Que voy a ser amor Que voy a ser amor Yo no me quiero ir Yo quiero estar aquí Contigo soy feliz Qué grande es Qué grande es Querer así A una mujer Con tanto amor De abandonarla Con tantas ganas De amarla Yo sé que soy Un poco cruel Para irme así Pero hoy lloré Pero hoy lloré Y tú sabes bien Que no moriré sin ti Me alejaré Ay Dios mío ¿Qué será de mí? Me gusta mi amor Pero ya tengo que partir Me alejaré ¿Y ahora qué voy a hacer? Si me falta su amor Quién sabe lo que haré ¿Qué voy a hacer amor? Yo no me quiero ir Yo quiero estar aquí Contigo soy feliz ¿Qué voy a ser amor? Yo no me quiero ir Yo quiero estar aquí Contigo soy feliz Yo me perdí Oye mi vida Yo me perdí Desde ese día Que yo te vi Desde ese día Que yo te vi Voy a hacer verte Que no es relajo Voy a hacer verte Que no es relajo Cuando este macho Está enamorado Cuando este macho Está enamorado Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por sí Por ti Soy capaz de inviarte De enviarte miles de cartas Por ti soy capaz de inviarte De enviarte miles de cartas Llenar tu casa de flores Y diario Y diario una serenata Y diario una serenata Llenar tu casa de flores Y diario una serenata Por la mirada Que tú me diste Por la mirada Que tú me diste Que yo he jurado En conseguirte Y es que no puedo Desperdiciar Y es que no puedo Desperdiciar Esa belleza Tan natural Esa belleza Tan natural Por ti Por ti Por sí Por ti Por ti Por ti Pingecita que tan linda Ahora va a sonar La guitarra láser La americana Venga la enoja mi mami Venga Ay Ay Dios mío Sin el chaval Y Para toda la vida Tengo que decirte algo Que no lo puedo Que no lo puedo callar Desconozco tu presencia Tu presencia en el amor Sabes Sabes cuando un hombre duda El sentimiento lo deprime Y si no busca salida Quedará preso de un error Y no conozco Y no conozco la primera Que me lleve de un beso Hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa Y que su risa se adueñara del silencio Y no conozco la primera Que me lleve de un beso Hasta el universo Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se adueñara del silencio Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Cuando viviste el momento No te acordaste de mí Porque cuando lo abrazabas No pensaste en mi dolor Por haré aquel sentimiento Que por años desperté Pero llevaré conmigo Tu apariencia en el amor Y yo si puedo describirte Porque yo fui tu prisionero En la batalla El espejismo que guardaste Entre placeres Yo no pensaba Yo no pensaba Yo no pensaba perder lo que más deseaba Y yo si puedo describirte Porque yo fui tu prisionero En la batalla El espejismo que guardaste Entre placeres Yo no pensaba perder lo que más deseaba Y ya me voy Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Y ya me voy Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Ay, mujer Cuatro, tres No viene así Desata toda esa emoción Que oculta mi niña Sedienta Y espero esas ráfagas de amor Con el corazón abierto Y todas mis ganas Mis brazos dispuestos a enredarse Con tu larga cabellera Ay, 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 ay Besata Esa emoción Que oculta Mi niña Sedienta Mi niña Uh, sedienta Mi niña Sedienta Mi niña Ven a mí Juntemos nuestras ganas Vamos a emprender Un viaje imaginario Al centro del amor Vamos a convertir Nuestro cuerpo en uno Mi niña Sedienta Mi niña Sedienta Mi niña Sedienta Llora, guitarra Llora, guitarra Como yo quiero volar con ella Tu favor, mami Ya no te voy a buscar Como ayer te buscaba Ya no te voy a besar Como ayer te besaba Ya no te voy a abrazar Como ayer te abrazaba Como ayer te abrazaba Ya no te voy a decir Ay, ojitos, bonita Tú 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 te fuiste y me dejaste Sin hacerte un porqué Eso a ti no te dio pena Si Un viejo refrán que dice Que el último que se ríe Siempre se ríe mejor Que te parece Maximilio Sánchez Con cariño Maranay Ya no te voy a besar Ya no te voy a reír Como ayer te reía Ya no te voy a querer Como ayer te quería Ya no te voy a tener Como ayer te tenía Ya no te voy a decir Ay, ojitos, bonita Tú 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 te fuiste y me dejaste Sin hacerte un porqué Eso a ti no te dio pena Si Un viejo refrán que dice Que el último que se ríe Siempre se ríe mejor Es cariño que hay Cariño Que el último que se ríe mejor Que el último que se ríe mejor Ya encontró la cura Ya que el tremendo dolor Ya rosa Encontró la cura Negra linda Ya que el tremendo dolor Que le deje en su alma Cuando desprecie su amor Que le deje en su alma Negra linda Cuando desprecie su amor Yo sé que tuve la culpa De causarte el dolor De causarte el dolor Yo sé que tuve la culpa Negra linda De causarte el dolor Pero mi hija Pero mi hija perdóname Y cuidaré de tu amor Pero mi hija perdóname Y cuidaré de tu amor Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Esa a mi me está matando Me está causando dolor Eso a mi me está matando Mi chinita Me está causando dolor Eh, 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 eh Que no te quiera preguntarle con ti Agrádate compañera, en el mar de sus encantos Quisiera ahogar mis penas Y convertirme en el hombre, más feliz sobre la tierra Y convertirme en el hombre, más feliz sobre la tierra Pueda ser todo de mi alma, mujer de todos mis sueños Aunque sea por un minuto, quisiera hacerme su dueño Para sembrar mis amores, en el jardín de su cuerpo Para sembrar mis amores, en el jardín de su cuerpo Agradable compañera, dulce gota de rocío No dejes que mis pasiones, se pierdan en el vacío No dejes que mis pasiones, se pierdan en el vacío Yo por usted estoy sintiendo, un amor desesperante A voces le estoy llamando, no se si quiere escucharme En sus manos dejo todo, usted quien sabe lo que hace Dulce gota de rocío, dulce gota de rocío Como se sirve una reina, como se sirve una reina Agradable compañera, dulce gota de rocío No dejes que mis pasiones, se pierdan en el vacío No dejes que mis pasiones, se pierdan en el vacío Si yo le pongo la mano, ella me corta las uñas Que cartera, que cartera, que cartera, que cartera Dios bendiga esa cartera, la que tiene esa mujer Te le da a ver si ves sola, cuando yo la voy a ver Te le da a ver si ves sola, cuando yo la voy a ver De cartera, de cartera, de cartera, de cartera Mami, a ver la lluvia otra vez Mami, a ver si ves sola, cuando yo la voy a ver Repite ese bolero, como ya voy a bailar Es la mujer de mis sueños, y la quiero conquistar Es mi noche de bohemio, y esa pieza musical Tiene palabras románticas, me vuelven sentimental Busco para mí, lo que veo en ti, ciertas condiciones que me llenan Quiero una mujer, que me haga feliz, lo que todo hombre siempre sueña Linda, sincera, porque no la quiero aventurera Dulce, que me quiera, y entonces yo amarla a ella Contigo sueñé, eres para mí, cuando estés conmigo yo te haré feliz Contigo sueñé, eres para mí, cuando estés conmigo yo te haré feliz Para las gentes de buenos sentimientos En tu nuevo milenio, conmigo de Peralta, para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo tenía un sueño para hablarte mía de mil cosas bellas que siente mi vida Y por el camino la miré solita más bella que el cielo recogiendo florecitas Y qué suerte para mí encontrarte ahora que mi alma deliré en la locura de este amor La miré a los ojos, herví a mi pecho como quien implora le pude decir Yo te amo, yo te amo, desesperadamente ven y te amé Te ofrezco mi mano, ven a caminar que mi amor es bueno y no te va a causar un mal No te ofrezco mi amor, quiero ser de ti, de ti Y nunca de ti yo me alejaré Sacarías Ferreira Para ti Música 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 Niña te entregaré este amor que siento y te seré fiel Tú ya verás que linda, yo te haré la vida, siempre enamorado como el primer día Ella me escuchaba, más yo me acercaba, ya casi sin fuerzas, muriendo mi alma La miré a los ojos, ardía mi pecho como quien implora le pude decir Yo te amo, yo te amo, desesperadamente ven y te amé Música Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Mami chula, tú y yo, nos vamos a desacatar Con una sola noche, Genesee Me pone heavy, me pone pa' ti Ay baby ven ponte pa' mi Tú y yo con Genesee Nos ponemos happy Con una sola noche, Genesee Me pone heavy, me pone pa' ti Con una sola noche, Genesee Me pone heavy, me pone pa' ti Ay baby ven ponte pa' mi Tú y yo con Genesee Nos ponemos happy Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión Gracias por estar en sintonía Esperemos que este programa, haya sido de su agrado Será hasta la próxima Se despide de ustedes, Boricuaray Fradio, y Manuel Ramos Que tengan todos, muy buenos días Oye, en la vallada está el gocalde con DJ Joe Metiendo a esta bro Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo goce El gocalderón pa' que retose Vuelo a nuevo